Ya fuimos por el limón, ya lo cortamos, ahora sí le vamos a poner sus dos rebanaditas de limón y esto ya está listo mis amores, ahora vamos a enredar Preocupamos uno fresquecito, recién cortadito No le puedes poner, está bien, no te preocupes Y le vamos a poner a... A veces me compro los chaves ahí en la tienda de segunda porque están bonitos y son de marca buena Miren, ayer me puse a arreglar toda mi lavandería, quedó tan bonita pero mi esposo... Buenos días mis amores, good morning, good morning, cómo están por sus hogares Muy buenos días, yo me estoy tomando un tecito en esta tacita de piña Miren, en esta tacita de piña, esta me la regaló mi esposo hace un tiempo Fuimos a la tienda y ya saben nuestra tienda favorita, arroz Y cuando lo miré que venía, me traía esta tacita, dice Mira, a ti que te gustan las piñas y me la compró Pero ya tiene un tiempo Este, estoy hablando con mi bella amiga Angie de Compartiendo Glamour Estamos ahí platicando de cositas de trabajo, ya saben ahí Y este, estamos texteando pero ahorita me mandó texto, ahorita le contesto Ah, buenos días, nada más las quería saludar Ya tomaron café, ya desayunaron, qué hicieron Cuénteme, cuénteme el chisme mis amores Miren, ayer me puse a arreglar toda mi lavandería Quedó tan bonita, pero mi esposo en la mañana Ayer lavó su ropa y miren, estaba buscando calcetas Y me dejó este adorno aquí ¿Qué es eso esposito? ¿Qué es eso esposito? ¿Cómo me haces eso? Vean, el pobre en la mañana andaba buscando su calceta Y ahorita yo sigo viniendo a las enseñar Miren mis chicas, mi lavandería la dejé bien bonita Y vean, me encuentro este ramo de flores aquí La sacó el pobre, pero no lo castigo Porque me hace mucho trabajo mi esposito Por eso no lo castigo Yo le voy a arreglar su ropa Porque él la lava, ya saben que les digo que la lava Miren, aquí está su ropa ya lista Se la voy a arreglar Porque él la lava, pero tengo que ayudarle a arreglarla Pero no hay problema, yo lo hago Este, también dejó esto él aquí, yo creo Esto, o yo lo dejé, Virgen Santa Le ando echando la culpa, yo creo Este es un, este, multiusos que yo uso Multiusos y desinfectante Le pongo este, aquí les voy a dejar la recetita Que le pongo Pero es alcohol, vinagre, agua y gotitas de aceites esenciales Para que desinfecte y limpie Así que con esto siempre huele rico Huele entre vinagre, alcohol y también a gotitas de aceites Le puse, me parece que le puse de naranja Huele bien rico, pero miren, dejé bien bonita mi lavandería Toda limpiecita, sin nada más que mi arreglito este Bien bonito, este color, me encanta, mis amores Yo, saben que me gusta mucho el color Rosita me gusta, pero Blanco, negro, pero me encanta mucho el color Estas están preciosas Miren que belleza Mira, adivino Así para cuando estoy doblando mi ropa No me sienta tan así, tan triste Pero vean Está bien limpiecito ahí Este, ¿qué más iba a hacer? No me recuerdo, pero ahorita las veo ¿Saben qué? Me pedí unos, este, commands Que son para los cables Entonces, se los vi a Angie De Compartiendo Glamuro, Angie Family Vlogs Se los miré, miren Son para poner los cables En vez de que anden los cables, este Pues colgando como aquí Mi cafetera, vean Tengo mi cafetera Y todas están los cables colgando Entonces, me pedí estos en Amazon Se los pegas aquí Y ya nada más doblas los cablecitos Así para que no traigas el tiradero Ahorita se los voy a poner Para que vean cómo queda Porque miren Estos de los cables Así como traerlos Todos sueltos Como que está bien feo Les voy a dejar los enlaces Y todo Vienen dos paquetitos Ay, déjenme Me bajo porque Vienen dos paquetitos Por este En el mismo paquete En un paquete Vienen dos Así que Son cuatro en total Así que pueden servirte Para varias cosas Le voy a poner a este Y al tostador Y a lo que encuentre Así que ahorita les muestro Cómo quedan, ¿ok? También ayer le di una limpieza A mi estufa Que quedó tan limpia Hermosa Miren Le di una lavada En la tarde Pero de esas lavadas Que virgen de las galletas La dejé Brillosa de limpia Miren Hasta se puede ver Está súper limpiecita Que no quiero ni usarla Todo le lavé bien Todo a conciencia Los quemadores Todo aquí Las orillas Vean qué limpiecita quedó Se mira preciosa De limpia Así quisiera tenerla siempre Pero no Luego se ensucia Le voy a poner el este Son fáciles Nada más van Pegaditos aquí Ya le limpie aquí Para que no esté Pues sucio Ni nada Nada más Le despegas Y le pones Este aquí atrás Esto va Hacia atrás Para La parte Que supuestamente Es como de la pared Que en este caso La pared Pues es la parte De De la cafetera Aquí En medio Y ya nada más Le vamos a quitar Esto Estos son bien Prácticos Yo los utilizo También para Este Para poner Este Mis cuadros Todo eso Así que ya nada más Le pegas aquí Le presionas Con fuerza Unos minutos Como unos A Veinte segundos Que quede Este bien Y también lo puedes pegar Con mucha facilidad Esto no No te Daña Ningún material Ni las paredes Ni nada Es muy Muy práctico Esto Y nada más Le subes así Pones el cablecito Enredado Miren Lo enredas Bien así Depende Cuántas vueltas Le quieras dar Miren Quedó más bonito Así Ya ven Y ahora sí Lo volteamos Y listo Ya quedó mejor Miren Como el día Está delicioso Me puse Mi chorcito Este naranja Con esta Blusita Negra Vean Está Bonito Ese chor Ya es viejito Creo que lo compré En la tienda De segunda mano Hace como unos Tres años Me imagino Dos años Y me gusta El largo De aquí Ese chorcito Si me gusta mucho Ni sé la marca Mis amores Pero estaba muy padre Me agarré varios Una vez que fui a la segunda Y ahí me compré A veces me compro los chores Ahí en la tienda de segunda Porque están bonitos Y son de marcas buenas Me voy a poner a editar Y hacer otras cositas ¡Gracias! ¡Gracias! Mis amores Vamos a preparar Esta receta Son Este salmón El salmón va a depender De la cantidad Que ustedes vayan a preparar Depende de que tan grande Sea su familia Vamos a necesitar Perejil picado Lo voy a picar ahorita Sal Ajo Esto es opcional Dios mío Perdonen los gritos de Daniel Esto es opcional Si lo tienen Que bueno Si no No se preocupen Pimienta Y también Aceite de olivo Yo uso este Que ya tiene ajo Pero no importa Pueden usar aceite regular Vamos a ocupar Espárragos Calabacita picada Y tomatitos De estos rojos O verduras De tu preferencia No te preocupes Eso es todo Lo que yo tengo Lo que tengo a la mano Pero si tienes más Tienes menos No importa Y la verdura Siempre va a depender Lo que a ti te guste Así que Esto Ahí están los ingredientes Y vamos a empezar Con la preparación Vamos a preparar Lo que le vamos a poner Al Este Salmón Lo primero Vas a agarrar Perejil Va a ser perejil picado Si tienes seco No importa Sea fresco Como tú Lo tengas Mi amor Va a ser perejil Vamos a ponerle aquí Pimienta Pimienta Este Molida Pimienta Le vas a poner Ya saben que Mis recetas son al tanteo Mis amores La suficiente Un poquito de sal También A salmón Ponle salecita Ya Preparalo con su sal Y vamos a ponerle Aceite de olivo Del que tú quieras Yo este Mis amores Lo compro en Costco Este me encanta En Costco Lo compro Y este ya tiene Ajo Vean Viene con ajo Me fascina Este para las papas En el horno Delicioso Y esto va a ser Opcional Este si tú Lo tienes Que bueno Pero si no No te preocupes No le puedes poner Está bien No te preocupes Y le vamos a poner A este preparadito Huele tan rico Le vamos a poner Ajo Ajito Y ya que tienes Esto Así mi amor Le vas a poner Ajito Ajo Este Esprimido Muchas personas También compran Ajo Yo también A veces Compro Ya del que Viene preparado También le puedes Poner de ese ajo No te preocupes Puede ser Ajo Ya este Fresco A mi porque Me encanta Fresco Siento como que Ay le da un sabor Tan rico Y deliciosísimo Para que se te haga Más fácil Presiona los ajitos Así Y así solo Se les va a quitar La piel Mira Así Más fácil Se le quita la piel Y ya nada más Lo vamos a poner A este mismo Preparadito Le vamos a poner El ajito Miren Y esto Le va a dar Un sabor Ay Dios mío Pacho Que hice Pensé que era Cuchara Me confundí Pensé que era Cucharita Le pueden poner Mucho ajo Como ustedes Quieran De ajo Ya esto Va a estar así Le voy a poner Un poquito más De aceitito Porque quiero que Quede como Como este Sueltecito Miren Ya que tenemos Todo esto Ahora vamos a empezar A empapelar Los El este El salmón Los salmones No Es el salmón Aunque son varios pedacitos Deberían llamarse Los salmones ¿Verdad? ¿O qué piensan ustedes? Los salmones O el salmón Ahí está Vamos a desocupar Aquí Le voy a ocupar Esta tabla También Y vamos a empezar Con la preparación Ok mis amores Ahora vamos a agarrar Pedacitos De papel aluminio Y vamos a ponerle El sazonador Este cortador De aluminio Se los voy a dejar En la cajita de descripción Es de Amazon Ya saben Me costó creo Como 8.99 Algo así Pero está muy práctico Así que ahí se los voy a dejar En la cajita de descripción Porque sé que me van a preguntar Mis amores Rosita Bien bonito Así que aquí se los dejo Y vamos a empezar Con la preparación Primero Un pedacito De este De salmón Le ponemos Un pedacito De salmón Y vamos a Ponerle Esta mezcla Que hicimos El sazonador Y saben Que Me faltó decirles El limón Las rodajas De limón Vamos a salir A cortarlas Le vamos a poner Muchitos espárragos Le vamos a poner Calabacita Recuerden que esto lleva Muchas verduras Mis amores Calabacita Tomatitos Y nos faltan Los limones Tenemos que ir Luego con los limones Vénganse Se me olvidaba Uno de los ingredientes Importantísimos El limón Pero Como aquí lo tenemos Mis amores Miren Aquí está el limón Salimos a cortarlo Déjenme agarrar Aquí mi esposo Tiene una Una varita Con la que los bajo Ay se oscureció Así que vamos a bajarlos Y ustedes Los bajan conmigo Déjenme Aquí está Hay tantos Pero vamos a agarrar Uno Acá de este lado Mira Vamos a bajar Este mis amores Vean Ahí está Aquí está Nada más vamos a ocupar uno Así que con este Vámonos Para que vean Nosotros tenemos Aquí los limones En casita Mis amores Así que Salieron conmigo A cortarlo Ahí está el limón Muy grande Por si eres nueva Y no conoces Ahí tengo mi árbol De limón Tan precioso Miren que hermoso Y ya me están saliendo Un montón Pero ocupamos uno Fresquecito Recién cortadito Así que vamos a seguir cocinando Porque nosotros tenemos Mucho que hacer Y aquí anda mi gatita Ven Chloe Ya fuimos por el limón Ya lo cortamos Ahora sí le vamos a poner Sus dos rebanaditas de limón Y esto ya está listo Mis amores Ahora vamos a enredarlo Pero miren Aquí está Todo con sus verduritas Y todo Vamos a enredarle así Y así vamos a hacer Todos los Pegacitos De salión Miren Y le vamos a poner En el horno En un ratito ¡Gracias! 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 Miren También hice pechugas De pollo Ya la tengo aquí Este Preparada Igual Hice dos pechugas Y acá tengo ya Todo esto ya Del salmón Estos ya están Este Listos Pero quería pechugas Por si mis hijos Este No quieren salmón Ya ven que luego Pues si no se les antoja Así que que coman Otra cosa Y miren mis amores Esto es magnético Para poner este El El papel aluminio Es magnético Lo pueden poner Si tienen Por ejemplo Como su cocina No tiene mucho espacio Lo pueden colocar En el refrigerador Así al ladito Vean Está padre Yo no lo pondría aquí Porque pues yo tengo allá Mi este Mi alacena Donde pongo las cosas Pero está muy práctico Me gustó mucho Y ya es viejito No se los había enseñado Por no sé por qué Se me había olvidado Pero pues hoy la ocasión Vamos a precalentar el horno A 365 grados Y lo vamos a dejar cocinar Por 25 a 30 minutos De 25 a media hora Así para que sepan Dependiendo de su horno Pero media hora Está perfecto El pollo Lo puse un poquito antes Al pollo Lo pueden dejar Unos 40 a 45 minutos Para que se quede Porque si ya está Este Como son pechugas Está este Cortadito No está como así Muy grueso Así que el pollo Lo pueden poner antes A 365 también Pero más tiempo Le ponen 45 minutos Y al salmón 25 a media hora Está perfecto Así que ahorita voy a preparar el arroz Voy a hacer un arroz con mantequilla Este creo que ya le di la receta Mis amores No me recuerdo Pero no me acuerdo Si se las di Si no aquí se las doy rápido Pero no quiero hacer el video Tan largo en la cocina Así que Yo pienso que ya con eso La pura receta de esto Está suficiente Así que me voy a poner A hacer arrocito Y yo las veo En un ratito Me voy a poner A hacer arrocito Y yo las veo En un ratito Salió con rima Sin querer Ya terminamos de cenar La comida estuvo O la cena estuvo Deliciosa Un tip O un consejito Que les voy a dar Que me dijo mi esposo Que si les gusta Le pongan este Chile chipotle Aquí les voy a dejar La imagen Como es el chile chipotle Se lo ponen encima Y eso le da un sabor Muy rico Si les gusta Como algo picante Si les gusta Que la comida sea picante Ya ven que eso No lleva Nada de picante El salmón Lo preparo así Sin chile Así que Esto Mi esposo Le puso Chilito Este De este De chipotle Y a él Le fascinó Yo siempre tengo Así como El trastecito Para él Más que nada Pero dice que le da Otro sabor Tan delicioso El arroz con mantequilla Está bien delicioso Déjenme saber Si quieren la receta Completa Así paso por paso El arroz con mantequilla Para hacérselo Ya ahorita Limpié la cocina Me falta lavar los trastes Y me voy a poner A limpiar ese refrigerador En un ratito Así que ahorita Las veo mis amores Voy a limpiar este refri Porque siento que necesita Toda la parte de arriba Necesito ver Que tengo Que no tengo Cosas así Y eso lo voy a hacer Ahorita En un rato más Mis amores Ya no les pude Grabar Porque ya no me puse A limpiar el refrigerador Tuve visitas Vino este Mi madrina A visitarme Y se acaba de ir Ya voy a cerrar Aquí Está todavía un poco claro No está tan oscuro Son las 8 Me parece Déjenme mirar Si 8 y media Pero se acaba de ir Así que ya no me dio tiempo No sé que tan largo Este Haya quedado este vlog Siento que no les grabé Demasiado hoy La verdad Pero Me quiero ir a bañar Me quiero ir a descansar Un rato Y pues casi Nunca viene mi madrina De visita Pero hoy Si vino a visitarme Y pues vale la pena Así que ya no les grabé Mucho mis amores Bueno ya no les grabé Nada más bien Les digo que se acaba de ir Y yo creo que Mañana les grabo también Si veo que el video Quedó muy cortito Ando cerrando las ventanas Porque ya saben Que me gusta Tener las ventanas abiertas Para que entre La luz y sea Este Y venga Jesús Que mi amor Depende si veo Como les digo Si veo que este video Quedó muy muy cortito Les grabo mañana Pero si no Aunque sea corto Lo voy a dejar Porque lo importante Es que les compartí La recetita Así para cuando Ustedes quieran Ir a ver la receta No tengan que ver Tanto video A lo mejor Sería una buena idea Fíjense Hacerlos así De cuando les haga receta No hacerlos tan largos Para que Ustedes se les haga Más fácil ver las recetas Déjenme saber Qué piensan Yo sé que a muchos Les gustan Que se les haga Los videos largos Y todo Pero mi esposo Ya está en la cama Me está esperando Yo me quiero ir a bañar Y acostarme ahí A cobijarme con él Yo quiero estar romántica Quiero estar romántica Con él Ya está ahí sentado Y yo me estoy comiendo Mi paleta favorita De mango Saben que me encantan Las paletas de mango Uff Se oscureció Saben que me encantan Las paletas de mango Son mis favoritas Ya está todo cerradito aquí Ya están los trastes lavados Ya la estufa Ya se quedó limpia Así que Acá está la Chloe Hey Chloe Hey 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 señorita Ven Ven señorita Diles hola a las chicas Ven Diles hola chicas Ay también el otro Les quiere decir hola Yo creo Belito Está jugando acá Con un tomate A ver papi Trae un tomatito De los chiquitos Miren Yo creo que Dani Se lo dio ese tomate Es de los chiquitos Así que mis amores Yo las veo mañana Cuídense mucho Que descansen Y yo los veo el día De mañana Adiós Bye 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 Adiós Chau ¡Suscríbete!